Aquí está este drone box. Es como algún aparato para mandar diferentes señales de audio para darle servicio a otros aparatos. Tiene selector de forma de ondas, selector de funciones. Estos dos son para como darle la velocidad al acelerador. Y este es más rápido, 15 segundos, y este es como minutos, algo de... No se tarda un minuto ni nada, pero algo así ha de ser la M, quién sabe, para cambiar la velocidad del oscilador. Y cada uno de estos, 0, 50, 100, 1, 2, 3, 4, son cuatro salidas independientes. Y estos son los volúmenes. Aquí está la salida de prueba, aquí está la salida de audio, y estas cuatro, 1, 2, 3, también sacan audio, junto con el audio. Y estas cuatro de aquí. La de prueba, pues, hace unas cosas también medias extrañas, pero no como las demás. Y estas dos, que son las de V, que es la parte de hasta acá. No tengo idea para qué funciona. Lo prendemos, este foco no es el foco de encendido, sino de frecuencia, pero también no tengo ni idea de qué haga. Y aquí estamos en el, digamos, en el 1. Voy a subir un poco al volumen. ¿A la mitad o es por menor? Aquí no da, casi. Está todo. Voy a subir un poco al volumen. Voy a subir un poco al volumen. ¡Gracias! 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 Bueno, este, como que se alarga el tiempo Aquí es más corto por atrás tiene estos para calibrarlo quien sabe que hace, salida de corriente está muy cajeto y ya está Seis tarde.